Hola que tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña abogado especializado en derecho de la propiedad intelectual hoy les traigo un programa como siempre que estoy seguro que les va a gustar en esta ocasión voy a hablar sobre obras artísticas sí señores y voy a hablar de un monumento que es muy grande o sea es gigantesco es enorme pues por su tamaño estamos hablando de los lanceros el monumento a los lanceros y la pregunta es la siguiente el monumento más grande de colombia esta es la pregunta señores y por qué vamos a hablar de esto tuve la oportunidad de ir a Paipa la segunda vez que iba al pantano de Vargas en el pantano de Vargas fue donde ocurrió una de las batallas decisivas para la independencia de colombia bueno lo que ocurrió ahí no lo cuenta la historia los libros de la historia sí que esto fue en el año de mil ochocientos diecinueve pero pues yo no soy encargado de hacer eso porque yo hablo desde propiedad intelectual entonces yo voy a hablar desde el monumento este monumento fue construido en el año de mil novecientos sesenta y nueve cuando se cumplieron los ciento cincuenta años de esta batalla del pantano de barba es una estatua hecha en bronce ahora más tarde les doy sus características fue construido por rodrigo arena betancourt y guillermo gonzález zuleta el primero antioqueño nacido en fredonia y el segundo el arquitecto nacido en la ciudad de bogotá ellos dos hicieron esta obra artística o este monumento representativo obviamente para la independencia de colombia y no solamente el representativo para eso sino el representativo en todo el departamento de boyacá hubo un equipo de fútbol que ya se liquidó que se llamaba lanceros y hay muchas cosas en boyacá que llevan el nombre de lanceros pues por la importancia de esta batalla pues junto con la batalla de boyacá la del 7 de agosto que fueron cruciales para la independencia de nuestro país bueno a continuación les voy a mostrar algunas imágenes y les voy a explicar un poco más al respecto los lanceros del pantano de vargas es un monumento erigido por el escultor rodrigo arenas betancourt y el ingeniero guillermo gonzález zuleta es una escultura de bronce acero y concreto que muestra los 14 jinetes llaneros en sus cabalgaduras en plena carga mide 100 metros de largo 30 de ancho y 33 de alto los 15 caballos son de bronce y pesan cada uno 3 toneladas toda la estructura pesa aproximadamente 235 toneladas la parte elaborada en concreto tiene 36 escalones en memoria a los 36 años que simón bolívar tenía el día de la batalla cumplió 36 años el día anterior a la batalla el 24 de julio el monumento se encuentra en el sitio donde se desarrolló la batalla del pantano de vargas en jurisdicción del municipio de paipa en el departamento de boyacá los monumentos nacionales de colombia y los bienes de interés cultural de carácter nacional son el conjunto de inmuebles áreas de reserva natural zonas arqueológicas centros históricos sectores urbanos y bienes muebles que por sus valores de autenticidad originalidad estéticos artísticos y técnicos son representativos para colombia constituyendo elementos centrales de su historia y de su cultura como pudieron darse cuenta en el vídeo también tiene como una plazoletica y ahí se compran artesanías se comen empanaditas hay un restaurante al respaldo de la escultura pues es un sitio agradable para que ustedes puedan ir y eso era lo que yo les quería hablar por medio de este viajecito pequeño eso queda como tres horas de bogotá no es muy lejos poderles mostrar un riesgo de las obras artísticas obviamente a veces les reconocen el derecho moral pero no un derecho patrimonial como tal obviamente pues toda la vida van a decir lo hicieron ellos pero me imagino que en su momento pues el departamento de Bogotá o la nación les pagó un dinero porque pues es una obra representativa a nivel nacional es algo insignia entonces posiblemente pues sus familiares no reciban regalías por ella por alguna así pero ya cuando son este tipo de horas lo dudo mucho porque pues es un patrimonio de todos entonces no creo que una persona como tal reciba regalías por este tipo de horas públicas pero si le dieron haber pagado sus buenos honorarios tanto el arquitecto como el escultor eso les quería hablar espero que les haya gustado este video es como una nueva forma que quiero mostrarles de hacer videos pues no solamente hablar aquí como siempre lo hago espero que les haya gustado y espero en otra oportunidad poder estar con ustedes con más historias de propiedad intelectual ya saben pueden seguir por mi página derepiña.com la tengo un poco descuidada pero ya voy a empezar a subir cosas también me consiguen en varias redes sociales como facebook twitter instagram y ahora tiktok hace rato no subo tiktoks porque no sé como que no es lo mío pero voy a intentar a ver que me invento para poder subir ahí bueno no siento más chao chao bye bye bueno no